Santa María, estrelado día, mosca nos guía, perámen se nos guía. Santa María, estrelado día, mosca nos guía, perámen se nos guía. Santa María, estrelado día, mosca nos guía, perámen se nos guía. Santa María, estrelado día, mosca nos guía. Santa María, estrelado día, mosca nos guía. Mostra nos guía, perámen se nos guía. Santa María, estrelado día, mosca 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 nos guía, perámen se nos guía. Santa María, estrelado día, mosca nos guía. Santa María, estrelado día, mosca nos guía.